Un gran recibimiento hoy en el inicio del partido. Sí, sí, nada, contento, la verdad que feliz por tantos partidos en estos años y la verdad que la gente siempre me brinda un cariño muy grande, pero bueno, lo más importante de hoy fue que el equipo ganó. Mariano, tus impresiones del partido de hoy, ¿verdad? Pensando que el inicio fue un poco complicado. Sí, en el primer tiempo se nos complicó, ellos llegaron una vez al arco y nos metieron el gol, son cosas que tenemos que corregir, pero en el segundo tiempo creo que el equipo tuvo personalidad y salió convencido de dar vuelta al partido. Mariano, 22 partidos lleva el Deportivos a prisa sin perder en el Estadio Ricardo de la Prisa, ¿no se ha vuelto una fortaleza para ustedes la cueva? Sí, claro que sí, queríamos retomar eso, sabemos que cuando nos hacemos muy fuerte local estamos siempre muy cerca de ganar los campeonatos y creo que en este campeonato estamos demostrando que de local somos muy fuertes y que de visitante también lo estamos haciendo muy bien. Mariano, ¿y la distancia arriba se aumenta a tres puntos? ¿Para toda la liga? Tres por dos. Ah, bueno, feliz. Obviamente que más distancia podamos sacar, siempre mejor para nosotros, queremos aprovechar cada partido, que podamos tirar la ventaja, para nosotros siempre va a ser mejor. Mariano, llegadas a tres partidos también está el dato histórico de poder convertirte en el tercer goleador, ¿verdad? El extranjero de esa prisa. ¿Cómo te tomas todas esas estadísticas? Porque si bien es cierto, no es algo que es falso, que te has puesto los momentos, pero que se han logrado y eso genera también como ese cariño de esa pasión. Sí, no, me lo tomo con tranquilidad. Obviamente que me pone feliz, pero con tranquilidad. Siempre quiero seguir ganando cosas con esta institución. Los objetivos personales siempre los dejo en segundo plano. Pero bueno, nada, contento, siempre me ponen contento esas cosas. Mariano, si viene una visita complicada y ustedes van a tener algunos bajos, ¿qué tipo de juego pueden esperar en Punta Arenas? Bueno, un partido difícil. Creo que en Punta Arenas de local siempre es muy difícil. Una cancha complicada, la gente mete presión y todo, pero la última vez que fuimos lo hemos hecho muy bien. Hemos ganado y tenemos confianza en hacerlo de nuevo.